Este combate en 120 libras, ahí está Cristian Tinoco, este muchacho de León Grande púgiles de León, mi respeto y bendiciones para todos los leoneses, verdad Porque poco a poco están sacando una muy buena camada de boxeadores en León Ahí está Cristian Tinoco de León Ahí está Moisés Lazo del Wembe, así es verdad Moisés, Moisés Lazo del Wembe, 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 ahí están los del Wembe Wembe, 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 Wembe Ahí está, ahí está Moisés, el demoledor Lazo, Bárbaro Así que este es un round de victoria a la de Bocita, un round de la casa de Don Jovet Un round de Yeral Miranda Pérez, el compita Un round de Doña Yelitza Pérez, Anabel Pérez, Ángela Jiménez, Justo Jiménez Ahí llega el kilómetro 157, Ian Cárdenas arriba, saludamos a Don Justo Jiménez Primer asalto, un round de Yeral Miranda Pérez, el compita Un round de mi buena amiga Telma Wilbur, un round de Yauzka Chamorro, a donde esté Yauzka Que Dios te bendiga, salida adelante siempre Moviendo con la izquierda este muchacho, Moisés Lazo, el del Wembe, de combate en 120 libras Y ahí está Cristian Tinoco atacando el cuerpo de Moisés Lazo, el lionés Antalocillo negro, buena derecha de parte de Cristian Tinoco Buena derecha atacando ahí a Moisés Lazo, que bonito Es que allá boxeo todos los miércoles para que estos chavales no se estanquen Y anden en buenas cosas y solamente busquen lo que es el deporte Buscándolo a este muchacho, Cristian Tinoco ahí a Moisés Lazo Medido de que el mundo tiene muchas dificultades, pues Dios no lo desampara a uno Buscándolo, Cristian Tinoco ahí atacándolo con la izquierda ahí a Moisés Lazo, el de la camisa blanca Brittany, la Barbie González, a la expectativa de este combate Apoyando a su compañero de equipo del Wembe Están los chavalos que son dirigidos por Luis Pérez Algunos los tiene Don Luis Cortés, Arigio González Y Luis anda con su tropa, aquí también está Charly, el hermano de Félix Alvarado Muy bien, es el caso de Moisés Lazo Ahí a la izquierda, Cristian Tinoco, boxeo aquí desde el Nicaragua Está bueno que haya boxeo todos los miércoles para que salgan los nuevos prospectos del boxeo materno nicaragüense Algunos de estos chavalos van a estar en este evento en futuras promesas que va a ser Fanny Box en diciembre Buscándolo con la izquierda, Cristian Tinoco A Moisés Lazo, no pegue, le dice Zapotazo Le dice ahí, señor árbitro, Cristian Tinoco Hice una flexión al caso de Moisés Lazo Pantaloncillo, negro con rojo, divete rojo para el del Wembe Allá a la izquierda ahí Moisés Lazo Lo va buscando, el caso de Cristian Tinoco Boxeo, 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 boxeo Y del bueno, del bueno aquí desde el Nicaragua Saludo a Eikar va quedando, papá de Bayron, el explosivo va quedando Gran amistante todo siempre con él 10 segundos, 10 segundos, boxeándolo ahí, falla a la derecha Cristian Tinoco ahí Ahora atacando con la derecha ahí a Moisés Lazo Finalizado este primer round Segundo round, Moisés Lazo, Cristian Tinoco Moisés Lazo desde la camisa blanca Pantaloncillo negro con rojo y botines rojos para el del Wembe Ante este muchacho Cristian Tinoco Estamos en el cuarto combate de hoy miércoles de boxeo 23 de noviembre de este año 2022 Dios es bueno, Dios es bueno, nos da vida Hay que buscarlo, hay que buscar sus caminos Mueve este muchacho, el del Wembe Buen bailadito, el del Wembe, buena escuela del Wembe también Hay buenos boxeadores ahí Atacando el cuerpo Cristian Tinoco a Moisés Lazo Atacando el cuerpo ahí, buscando la forma de cómo Ahí, doblegar a su rival, el del Wembe este muchacho Oye, buena derecha de parte de Cristian Tinoco Atacando ahí a Moisés Lazo, vean Lo tenía casi ahorita en malas condiciones Y hay conteo, amigo, que favorece al esquina azul Estaba atacando ahí Caso de Cristian Tinoco a Moisés Lazo Es duro el boxeo, verdad Qué duro que es el boxeo Él lo tenía apretadito con el antebrazo derecho ahí Con la axila Este Lazo ahí a Cristian Tinoco Lo quiere levantar con una parte de derecha Vean, está cansado el caso de Moisés Lazo Ahí con el segundo, con Teo Que favorece al esquina azul, amigo Vean, yo casi por poco Casi hace, da todo el giro El caso de Moisés Lazo del Wembe Segundo con Teo, protección Gracias, buena izquierda de parte de Moisés Lazo Pero este Tinoco es una máquina de tirar golpes Cómo tira golpes, este chaval de León, ¿ah? Cagándolo Cristian Tinoco Atacando el cuerpo de Moisés Lazo Vean cómo se va a matar el caso de Moisés Lazo Buscándolo Tinoco ahí a Lazo Atacándolo con la izquierda del León Ando con la derecha ahí Si no tira a Moisés Se va a quedar en el combate finalizado Este round Bueno, le dijeron a Moisés Trabájame con un golpe recto Porque si no te va a quedar Le dicen a Moisés Lazo del Wembe Ahí está Cristian Tinoco de León Trabajando con esa izquierda Cristian Tinoco ahí Lazo tiene que buscar cómo meter Mano a este muchacho de León Vamos, vamos, vamos Le dicen derecha por arriba Le dicen ahí a Cristian Tinoco Tanto cómo atacar al cuerpo de Moisés Lazo Le están dando indicaciones ahí a Tinoco A la forma de conectar Le dice Hay golpes que no lo está haciendo debido Le dice Tenés cuidado Ya vieron Pero el que estaba con mejor insistencia En este combate ahorita Y también este asalto es Cristian Tinoco Vaya, Moisés Lazo Está bajando con esa gracia Cristian Tinoco a Moisés Lazo Entrando ahí Tinoco ante Moisés Lazo Que solo hace el brincadito para atrás Vaya a la izquierda Atacalo con Jack ahí, chaval Lo amo Combinación de mando Le dicen a Moisés Lazo Nada, nada Está Tinoco Banda con la izquierda ahí Tinoco Cristian Tinoco A Moisés Lazo Cuidado, vean Vean cómo se puso para allá Cuidado, paran esto Lo veo cansado A Moisés Lazo Otro conteo Está bien, le dice Está bien, le dice Pase para allá Tiene la acción Le gana a la esquina azul, amigos Cristian Tinoco Por RSC Tuvieron la acción De victoria Para los leoneses Oye, están invito Hasta el momento están en 3-0 Los leoneses Oye Ahí está toda la gente León Los leoneses Ahí está Moisés Lazo Del Güembe 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 Ahí está León León Está León Todos los leoneses De León Oye Bárbaro Así que por RSC Pues En el 3-0 Gana Lo van a hacer oficial Ganar a la esquina azul Victoria, amigos Cristian Tinoco Felicidades A León Su combate en 120 libras Cristian 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 Aquí Quédate Ahí Ahora ponete Con ella Ahí Con ella Con ella Ahí Mirá Ponete Con ella Ahí Dale Todos los 3 Ahí Gran Pugel Tinoco Adiós